El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales presenta la cápsula sobre el por qué ocurren los deslaves en la cordillera volcánica central. Para empezar, vamos a recordar un poco en qué consiste este tipo de deslizamiento conocido como deslave o flujo de escombros, también conocido como lodos. Los flujos de escombros o deslaves se originan cuando la masa deslizante, compuesta de una mezcla de fragmentos de piedra y lodo, se rompe y se convierte en una masa viscosa que fluye hacia abajo con gran velocidad a través de quebrada de cerros y volcanes. Podemos ver en las imágenes algunos ejemplos e ilustraciones sobre la ocurrencia de deslaves. ¿Dónde ocurren? Tenemos que ocurren con frecuencia sobre cerros y volcanes con pendientes fuertes que se constituyen de suelos erosionados y sueltos, y estos se encausan sobre canales de drenaje como quebradas y pueden recorrer largas distancias hasta depositarse. Acá vamos a hacer énfasis en algunas cosas como lo es que ocurren sobre cerros y volcanes, y también que lo hacen donde están constituidos por suelos que son erosionados y sueltos. También vamos a cuidar el que ocurren sobre pendientes fuertes, generalmente donde hay pendientes muy fuertes, y vemos también que en el registro histórico, el mayor número de este tipo de deslizamientos ha ocurrido precisamente sobre el eje de la cadena volcánica y unos cuantos sobre la cadena montañosa del norte. Vemos entonces en el mapa de relieve de El Salvador, que es en la cadena volcánica, donde se concentra la mayor cantidad de áreas o de zonas que son de fuerte pendiente como lo son cerros y volcanes del país. Las características El tamaño relativo Estos pueden tener un espesor delgado con sedimentos de tamaño pequeño, conocido como flujo de lodos, como también espesores considerables constituidos por bloques de gran diámetro, como vemos el megabloque que se presenta en esta imagen. La velocidad La velocidad Pueden pasar de un movimiento rápido a extremadamente rápido, dependiendo de la pendiente de la quebrada Los mecanismos de activación Saturación por lluvia Tenemos que pueden activarse mediante intensas y o prolongadas lluvias, llámese temporales, lo cual hace que se sature, erosione el suelo y se deslice una porción por su propio peso. Actividad Actividad sísmica Se pueden originar cuando se producen sismos que puedan afectar el equilibrio de las laderas. A mayor intensidad, duración y frecuencia, mayor es la amenaza a que esto ocurra. Actividad volcánica Pueden originarse durante o después de erupciones volcánicas y se generan en las laderas del volcán mismo o en los depósitos de material volcánico. Actividad humana También pueden producirse debido a sobrecargas en el terreno, explosiones o modificaciones del terreno propias de la actividad humana. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de los deslaves o de los eventos más representativos que han ocurrido en nuestro país. Y tenemos el ejemplo de Montebello en septiembre de 1982 en el cerro El Picacho, el cual se originó a 3 kilómetros al noroeste de San Salvador. Su mecanismo de activación fue debido a 3 días de lluvia y el cual alcanzó un volumen de 200.000 metros cúbicos que se movilizó y se depositó hasta las residenciales que se encuentran en la zona de Montebello. Vemos acá algunas imágenes de ese evento y de la destrucción que causó, así como de todo el material que fue transportado y el alcance de destrucción que causó. Algunos ejemplos más recientes tenemos el de Verapaz en noviembre de 2009. En esta imagen podemos ver como a lo largo de la zona del volcán de San Vicente se tuvieron varios flujos de escombros a través de las diferentes quebradas, siendo la más representativa en la quebrada La Quebradona. En la cual podemos ver en la imagen de la derecha como el deslave se salió de su cauce natural de la quebrada en la parte baja hasta depositarse en la zona de Verapaz, que fue donde causó mayor daño y destrucción. Vemos nuevamente el ejemplo del tamaño de rocas que transportó este flujo y del alcance que tuvo al llegar hasta las viviendas alcanzando una altura considerable. Un ejemplo más reciente son de los deslaves ocurridos en la zona del volcán de San Miguel en el 2014. Esto debido a la fragilidad de sus laderas luego de la erupción que se generó en el volcán de San Miguel, quedando estas propensas a ocurrir este tipo de eventos. Vemos como también pudo transportar bloques de gran tamaño a lo largo de las quebradas que bajan desde la parte alta del volcán de San Miguel, transportando también material fino o pequeño, así como material de gran tamaño. Y esto ha sido un poco una pequeña cápsula del por qué ocurren los deslaves en la cadena volcánica. Muchas gracias.